Hola gente, estoy aquí con un nuevo video para el canal, aquí va a estar, luego lo estuve probando para que me guste, bueno tengo que hablar un poco mas duro para que me escuchen, entonces bueno, así, estamos llenos estrellitos para ustedes, todo bien, pero le pondré la impresión, si puedes hablar un chiegue shooting, yoもの uno de tus memorias, que seríamos, entonces, todo bien demasiado, te vuelvo bien, yo tenemos mis 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 tuyos, y 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